Pedaleando por un sueño hasta hacerlo realidad Compromiso y alegría, pedaleando voy por más Es al cuatro y media de la mañana, a ver mucho bien, está loco, me encanta, no hay otra hora Y tengo que aprovechar, duermo temprano, cuatro y media me levanto, hago dos horas de bicicleta Y ya me vengo a las seis y media de mi casa tranquilo, cambiando el parañón Me acuerdo llegando, entrando a la villa, mucha gente me pedía autógrafos Es algo grande que uno puede llegar a hacer Me acudí con gente de renombre internacional, me saqué fotos con varios deportistas Como Carlewis, Ben Johnson, en básquetbol con Drassen Petrovic Que fue designado el mejor básquetbolista de esa época Y otra de las cosas que llamó mucho la atención, la calidad de las bicicletas Que uno va, ¿no? Bueno, nosotros realmente hace años Estábamos en época de piedra, que se podía decir Yo corría con una carretilla y otros corría con bicicleta La gente cuando competí en la primera prueba del kilómetro Lloré de emoción porque la gente se paró a aplaudirme por la bicicleta En la que yo competía en comparación con otros ciclistas La esperanza es la semilla dentro de tu corazón Con tu mano y con la mía puede florecer el sol Nos impulsa un viento libre el amor y la amistad Persiguiendo tu camino la ilusión se hace verdad La esperanza es la semilla dentro de tu corazón